hola qué tal del gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de world of salaria les quería mostrar cuando me montaran el título me entregará el título del youtuber y otras cositas más que van a suceder en este vídeo que ya lo grabé y lo estoy montando espero que les guste recuerden que voy a estar haciendo en vivo sin fecha alguno se lo lanzó que tienen que estar muy pendiente de activar las notificaciones los dejo con un poco de música para que miren el vídeo y let's go y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.